Música Villa Hidalgo, Jalisco Una de las poblaciones más importantes de la industria textil en la República Mexicana Tejiendo la historia En los inicios de la industria textil Se empezaba a tejer en bastidores de madera con clavos en los que se tejían varias prendas de vestir Es así como se comienza a utilizar las llamadas máquinas de regla En las que se tejían chalinas o mañanitas de tres picos Que son las que dieron lugar a una gran fama y exportación principalmente a la ciudad de Aguascalientes En ese tiempo evolucionó el mecanismo de tejido con los telares Don Nicolás López es uno de los iniciadores en el tejido de telares En los años 50 se dedicaba a tejer cobijas, zarapes y gabanes con lana de borrego Estas prendas eran vendidas en el mismo municipio o en las afueras en ciertas épocas del año 40 años cuando trabajé, pero ya cuando faltó mi padre le hicieron las casas esas Y tiraron todo, ah está todo el palizado Era un trabajo, bueno Mucho trabajo Y el que no sabía lavar esas cosas, no hacía para nada Porque se hacía bolas y ya no la peluchaba Estaba uno nomás para churrarle y voltear así Bueno entonces ya para acá teníamos barras de membrillo Ya que al cabo de la vara teníamos que secar y echarle barra Hasta que se esponjaba bien bonita Estaba con las cardas, había unas cardas de puro alambrito Hacía unos puros taquitos Y ya de allí entraba el torno Por ahí tengo también los tornos mamás Pero ya el malacán se estuvo, ya no hay nada, todo mentira Y ya de allí salíamos, no era una batalla Para meter al telar eran 200 hilos En cada paño, ¿verdad? Sí, sí Entonces cuando había uno y otro le metía a uno Y después ya lo compartía a uno Había unas cosas así donde pisaba uno Entonces le pisaba en este lado y se bajaba la mitad De las cebras de arriba Le pisaba el otro y luego había una Para echar la canilla con una cosa para abajo La lanzadera Ándale, una lanzadera Por ahí teníamos, ya había gustado estar allá Solo yo trabajé hace algún tiempo, sí supe Pero ya no Después me fui por allá Y ya no Ya cuando volví yo venía Ya mi papá también ya no fue Ya lo dejó allí Pero como quería lograr la casa Te quitaron al carro Hasta todo el palesano Yo creo que ya los quemaron De 20 años empecé a meter Yo mi padre ¿Después del año de...? A Tijero, ¿verdad? Póngale el 40, eso es el 28 Unos 20 años El 48, el 50 Para atrás, para adelante empecé a ir a... Trabajaba yo Y ya para los 80 ya no Unos... Iba y venía y le ayudaba a él ya nomás Pero ya... Me gustó Y trabajé como unos 20 años Pero no se giró Iba y venía, le ayudaba Y iba y venía Como lo dije, para no estar yoques Si él conseguía, yo le ayudaba Y... Pues también me ganaba mis centavitos Y estos son otros recuerdos Recuerdos de los que yo trabajé No, hice muchas, pero todas las regalaron Y yo hasta las vendía Y teníamos uno nomás ¿Y a dónde exportaban? ¿Dónde vendían? ¿Dónde vijos? Aquí había idá No, vea Ahí... Entonces, mire, fíjese que entonces Toda la gente tenía animales, borreos Los pelaban y diario Tenía mis padres Costales diarios de idáneas Entonces trabajaba uno por maquila A tanto el kilo Y al día que sacaban las comillas Se la llevaba a vivir Ahí, ahí en la plaza Ahí le pagaban la vida ¿Y se acuerda cuánto le pagaban a comillas? Mmm, pues en ese tiempo se mezcla Por maquila la trabajábamos a 10 pesos el kilo ¿Viste? Pesaba 3 kilos la más pesada Bueno, pues tomo yo Le digo yo que yo no sé cómo Nos mantuvimos en ese tiempo Pues era la misma Pues yo me acuerdo cuando ganábamos Yo empecé trabajando aquí ganando 25 centavos Ya no las trajían A veces las daban a medias Si sacábamos dos cobijas Era una para uno y otra para el dueño Y si no, a veces las compramos Ya vendíamos las cobijas también Pero, no, así trabajamos al mismo tiempo Yo muy poco cobré Nunca lo dejé Bueno, 10 años pero no seguía Yo y yo me venía Aquí no me has quedado mentira Tenía muchas pancitas Todo eso era del mismo color crudo Negro y blanco Nomás las hacíamos Gracias por ver el video ¡Gracias!